Bueno, me place mucho estar acá esta tarde con ustedes, un agradecimiento especial a la Universidad de Caldas, al doctor Milton, han sido pues muy diferentes. Al darme la oportunidad de plantear algunas ideas con ustedes esta tarde, me han invitado a exponer o a dialogar un poco sobre el tema de preacuerdos, justicia negociada y lo que pretendo es generar algunas inquietudes más que esbozar ideas concretas o conclusiones absolutas. Es interesante cuando uno tiene un auditorio de principalmente estudiantes porque son las nuevas generaciones las que generan un cambio generacional. Tenía la oportunidad hace un momento de hablar con alguno de ustedes que me comentaba que en el transcurso de la charla o de las charlas de la mañana, alguna de las exposiciones planteaba la idea de volver al sistema de sentencia escrita en el sistema civil. Y ese tipo de posiciones, apreciados estudiantes, apreciados amigos, es muy común cuando se está haciendo transición de sistemas procesales. Cambiar los esquemas y las formas de pensar no es sencillo, nos ha pasado en penal. De hecho, aún hay bastante reticencia frente a los jueces que toman decisiones en audiencia. Lo que pasa es que es muy difícil a veces cuando hay cúmulo, cuando hay bastante trabajo, poder documentar en un solo momento el tema, poder captar el problema jurídico y poder plantear una solución. Pero créanme que hay muchos funcionarios judiciales que tienen esa capacidad. Hay muchos funcionarios judiciales que tienen esa posibilidad, pero eso implica cambiar el esquema. Eso, entonces, hace que los estudiantes, que las nuevas generaciones sean muy importantes. Porque si miramos 13 años atrás, en el sistema acusatorio, en el sistema penal, hemos evolucionado, hemos avanzado, hemos logrado hoy en día tener jueces, principalmente jóvenes, por supuesto no tengo nada contra la edad, pero es que es muy difícil cuando ya hay ideas arraigadas para hacer cambios, para poder llegar, dejar un poquito al lado del tratado en la sentencia, de hacer documentos gigantescos como si estuviéramos haciendo una tesis de grado cuando lo que el ciudadano del común necesita es una decisión puntual. Esa parte es a la que nos estamos resistiendo y nos seguimos resistiendo, pero tenemos que luchar porque tenemos que avanzar. Inclusive, una anécdota breve frente al punto, y esto a manera de introducción. En mi época de juez, mis decisiones se tomaban en audiencia, porque si yo escuchaba a los testigos y los tenía al frente, y tomaba mis notas y hacía mis inferencias, ¿por qué no plantear de una vez el veredicto? ¿Por qué tener que suspender para esperar meses y después es tener que escuchar registros y tenerme que poner a escribir cuánto tiempo pierdo y cuánto me desconecto del caso? Pero sorpresa, hace unos dos meses la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, en un caso de la ciudad de Armenia, llamó la atención de una juez que hacía eso, que tomaba decisiones en audiencia y por supuesto dejaba una pequeña bitácora, porque hay que dejar un registro para ejecución de penas, hay que saber por lo menos mínimamente qué pasó, y la Corte llama la atención porque le dificultaba a los magistrados auxiliares que revisaban el caso allí, tomar una decisión porque les tocaba escuchar la audiencia. Y uno pensaba, ¿esto es evolución? ¿esto es un sistema oral? Están diciéndole a los jueces que tienen que describir absolutamente todo, eso es muy lamentable, eso es involución, y lo estaba diciendo la Corte Sala Penal, en el sistema acusatorio que ha sido el pionero en la oralidad. Eso para efectos de generar una reflexión de cómo hay tendencia a la involución y esa tendencia de ninguna manera debe mantenerse porque no le hace bien a los sistemas procesales. Bien, pero entonces como lo que vinimos a hablar no es de oralidad, sino de preacuerdos, quiero iniciar con una historia. Cuando empezó el sistema acusatorio en el año 2005, en este distrito judicial, en Pereira, en Armenia, en Bogotá, uno de los puntos trascendentales era la posibilidad de que el fiscal pudiera disponer de la acción penal, eso era casi que imposible, eso era algo como el pecado permitido, si se permitía el pecado en la etapa de la edad media, eso era un sacrilegio. Pensar que un fiscal podía perdonar el delito a quien había delinquido, perdonar, dejarlo sin pena, dejarlo sin justicia, como quieran las víctimas, pero así es, esa es la característica de un sistema con tendencia o de inspiración dispositiva como el sistema acusatorio. Eso entonces en el año 2005 cuando empezó a funcionar ese nuevo esquema procesal generó muchas, pero muchas polémicas, tantas que la Corte Suprema de Justicia por ahí en el año 2005, a mediados del año 2005, en el año 2006 y 2007 fue tratando de construir una jurisprudencia bastante restrictiva frente a la posibilidad de la fiscalía de disponer de la acción penal. Entonces, esa disposición, esa posibilidad de disponer de la acción penal es lo que denomina la Constitución principio de oportunidad. Principio de oportunidad de la facultad de renunciar a la persecución penal en los casos reglados y que los establece el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. Pero dentro de esa facultad también se estableció una muy interesante, que si bien no expresa, sí se deriva de esa potestad de la Constitución que da la Constitución, que es la de negociar la pena. ¿Negociar la pena? El fiscal puede negociar. Esto suena a algo así como a una confabulación o como a un escenario de corrupción donde los abogados se intentan con el fiscal a ver cómo negocian. Pues no, no es nada prohibido, no es nada de mala fe, es una potestad que se estableció en el Código de Procedimiento Penal, artículo 348. El fiscal puede negociar la pena. ¿A cambio de qué? A cambio principalmente de que la persona acepte los cargos, a cambio de que la persona pueda evitar que las víctimas vayan al juicio, a cambio de que tengamos una sentencia pronta. Esa es una posibilidad. ¿Y cuál es la razón constitucional para ello? Muy simple. Si el fiscal puede, en virtud de la Constitución, desistir de la persecución penal, es decir, perdonar el delito, pues ¿cómo no va a poder degradar el delito? Si puede perdonarlo, ¿cómo no va a poder bajar la pena? Eso es preacuerdo. Eso es negociación. ¿Por qué se llama preacuerdo? Porque es un pacto que se hace entre fiscal y defensor con el procesado, por supuesto, antes de ir ante el juez para que el juez revise la negociación. Por eso se llama preacuerdo. Pero piensen en algo. ¿Será que el fiscal tiene algún tipo de límite? ¿Será que el fiscal tiene algún tipo de margen o de tope al que pueda llegar? Hay un caso que nos conmovió muchísimo hace algunos, quizá un año, el caso de una niña que fue secuestrada por un señor en Bogotá, no sé si lo recuerdan, el caso de la niña Samboní, que se la lleva a un señor adinerado a un apartamento, abusa de ella y después la niña fallece. Piensen en ese caso. El pueblo colombiano reclama justicia, pero se imaginan lo que piensan las víctimas, lo que piensa su mamá, lo que piensa su papá. Imaginen que en ese caso tan atroz, secuestro, homicidio agravado, acceso carnal, violento, en ese caso tan atroz, además de una niña menor de 10 años, ¿qué tal que el fiscal dijera un día voy a perdonar la pena? Sería espantoso para la comunidad, para el ciudadano común. Por supuesto, también sería muy cuestionable si el fiscal dijera voy a eliminar un delito o voy a degradar un cargo. ¿Se puede hacer eso hoy en día? ¿En un delito de esa naturaleza? La respuesta es no, lo prohíbe el Código de Infancia y Adolescencia. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que hay fiscales, y lo digo con el mayor respeto seguramente que hay fiscales en este auditorio, que piensan que sí tienen ese tipo de potestades, aun cuando la ley da esa prohibición, el Código de Infancia y Adolescencia? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si les cuento que bajo esa potestad de negociación hay fiscales que a grandes capos del narcotráfico les han dado penas irrisorias? Penas que se asemejan a las de aquel campesino que no estudió, que está aislado y que cometió un delito por razón de su situación de analfabetismo o de pobreza extrema. ¿O qué pasaría si les comentara que hay casos donde la Fiscalía, en virtud de esa enorme posibilidad de negociación, ha concedido la ira e intenso dolor como causal de atenuación a crímenes cometidos en escenarios de sicariato? ¿Qué pasaría? O permítanme informarles que eso ha pasado. Permítanme informarles que cuando se reconoce a un homicida del estado de ira e intenso dolor, la pena se reduce a la sexta parte. Piensen ustedes que una pena que tendría mínimo 33 años pasaría más o menos a un poco más de cinco años. ¿Y qué pasaría si ustedes fueran los parientes de la persona que falleció? ¿Quedarían muy contentos con la justicia? ¿Quedarían muy felices con el estado por esa maravillosa entrega de la justicia que ha hecho en ese ciudadano que ha cometido un delito no en estado de ira pero que le han reconocido la ira? ¿O en ese caso ese capo el narcotráfico que es el líder de una organización pero por voluntad de un fiscal se le ha dado la posibilidad de tener una pena de la sexta parte por llamarse o por aplicarse en la situación de marginalidad? Ese, apreciados estudiantes, apreciados abogados, amigos, ha sido el gran problema que se ha venido presentando con la figura de los preacuerdos. Luego entonces de esta, digamos, introducción quiero hablar un poquito de los preacuerdos. ¿Para qué son? ¿Qué sirve? ¿Cómo los podríamos clasificar? Los preacuerdos son una negociación, ya lo dijimos, que busca reducir pena. ¿Cómo puede reducir pena el fiscal? De varias maneras. Primero puede eliminar agravantes. Puede convertir un delito de homicidio agravado en un homicidio simple. Lo puede hacer, lo permite la ley. O puede dar un descuento en la pena. La ley establece unas tablas, según el escenario procesal en el que se encuentra el caso, para dar unos márgenes de descuento. Eso lo puede hacer. O el fiscal puede inclusive pactar la prisión domiciliaria o la libertad cuando la ley objetivamente lo permite. Hay delitos que no lo permiten, o los montos de la pena no lo permiten. Pero también, por allá quizá el artículo 351 permite que el fiscal pueda hacer una degradación de la tipicidad. Que el fiscal pueda convertir un delito en otro que sea análogo, pero menos impactante. Eso es lo que permite el 351 del Código de Procedimiento Penal. ¿En desarrollo de qué? Del artículo 250 que permite disponer sobre la acción penal, tal como lo inicié. Entre el año 2005 y el año 2013, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia era muy conservadora. Conservadora al punto que no permitía que un preacuerdo como los que les acabo de comentar fuera aprobado. El preacuerdo de la marginalidad para el capo del narcotráfico, el preacuerdo de la idea de intenso dolor para el homicida. ¿Por qué? Porque, a juicio de la Corte, no era posible que el fiscal eligiera al azar el tipo penal a aplicarlo. Y eso ya lo había mencionado la Corte Constitucional en la sentencia C-1260 del año 2005, que es una sentencia muy, muy importante. Es un referente de constitucionalidad y, como ustedes recuerdan, en sus clases de derecho constitucional, las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hergadones, tanto en su parte resolutiva como en su parte emotiva en la raciodecidente. Y en esa sentencia tan importante, la Corte Constitucional advirtió que los fiscales no pueden crear tipos penales, que los fiscales no pueden salirse de los hechos. Entonces, a raíz de esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia vino aplicando una teoría en el sentido que si un fiscal se excedía, reconocía cosas ilógicas, se improbaba el preacuerdo. Miren, piensen en esto. Un señor va caminando por la calle y le encuentran un arma de fuego. Él va solo. Pagámoslo más evidente. Está en una zona rural. La encuentran el arma de fuego. ¿Qué delito comete? No tiene permiso para portar armas. ¿Qué delito comete? Porto ilegal de armas, artículo 365 del Código Penal. ¿A qué título de autoría o participación actúa? A título de autor. Pues es la única persona. Es el que tiene el arma en su poder. Ahora, sería imposible, entre el año 2005 y el año 2013, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que se le hubiera reconocido alguna forma de participación diferente a la autoría. Pero, sorpresa. Hoy en día, después del año 2013, ya les voy a decir con qué sentencia, la Corte Suprema permitió que la Fiscalía pudiera degradar esa autoría a complicidad. ¿Complicidad? ¿Recuerdan la definición de cómplice? El que colabora tangencialmente en la realización de un delito, pero no tiene el dominio del hecho. Es decir, aporta, pero no puede suspender el grado de ejecución del delito. Y la pena es la mitad de la que tiene el autor. Entonces, en esa primera época o esa primera etapa, hubiera sido imposible conceder ese tipo de beneficio. Hoy en día se puede. Hoy en día la Fiscalía lo hace. ¿Por qué? Porque desde 2013 evolucionamos, lo digo entre comillas, para que se reconociera por la Corte que los fiscales, como titulares de la acción penal, no pueden ser controlados por los jueces. Los jueces hoy en día no pueden decirle el sentido de la adecuación jurídica que hagan los fiscales. Quiere decir esto, entonces, que un fiscal hoy puede reconocerle al capo del narcotráfico, marginalidad, al sicario ir a intenso dolor o inclusive en un delito sexual impactante podría hacer reducciones absolutamente descabelladas, contralógicas. O puede dar complicidad a quien actúa solo, como en el ejemplo que les puse. ¿Desde cuándo cambió esto? Y ya les voy a decir por qué. Desde una sentencia muy importante, es una sentencia que cambió absolutamente a mi juicio la historia del derecho procesal penal reciente en Colombia. La sentencia de casación 39.892 del año 2013. Desde esa sentencia la Corte dijo, el juez no puede controlar la acusación. El fiscal es el titular de la acusación. El juez de conocimiento no es el superior del fiscal. El juez de conocimiento no es el árbitro de la actividad del fiscal. ¿Por qué? Porque una de las características, y esto es cierto, del principio acusatorio, es la separación de funciones de juzgamiento y de investigación y acusación. Esto es cierto y se ha reiterado a partir de allí de manera casi inmodificable. Ha habido algunas aristas, algunos matices, pero la Corte desde esa sentencia cambió completamente la forma de ver el derecho procesal penal. Algunos ejemplos breves, sé que algunos están tomando nota, perdónenme que sea ágil, pero pues a efectos de ampliar mis ejemplos. En la Providencia, esas son sentencias de tutela, que a raíz de la sentencia de 2013 que les acabo de mencionar, entonces muchos fiscales empezaron a hacer preacuerdos muy generosos, muy, 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 muy generosos, y eso empezó a ser, a tener polémica o a generar choques con los jueces y los tribunales del país. Muchos jueces, siguiendo la tendencia que hasta 2013, hasta la sentencia que les mencioné en la Corte tuvo, improbaban preacuerdos. Los tribunales confirmaban, aplicando la sentencia de constitucionalidad C-260 del año 2005, de la Corte Constitucional. Pero a raíz entonces de la 39.892 de 2013, los fiscales comenzaron a presentar tutelas ante la Corte Suprema de Justicia. Tutelas que, si hubo un boquete con la sentencia de casación que les mencioné, con estas tutelas se abrió absolutamente la discrecionalidad de los fiscales. Ejemplo, sentencia de tutela 70.392 de 2013. A un sicario en Medellín le reconocen la calidad de ira e intenso dolor, o la atenuante de ira e intenso dolor. El tribunal de Medellín dijo, ni riesgos, ¿de dónde vamos a hablar de ira e intenso dolor? Eso es cuando a una persona le matan a su papá, le violan a su hija y reaccionan. Y la Corte dijo, señor juez, señor tribunal de Medellín, no se meta. El fiscal es el fiscal, usted no es el fiscal, usted no puede controlar la acusación. Y con esa tutela hubo de aprobarse esa negociación. Segundo ejemplo, sentencia 70.712 del año 2013. Tutela. Corte Suprema de Justicia. Es un caso muy conocido, denominado por los medios de comunicación, Carrusel de la Contratación de Bogotá. Un concejal de Bogotá decidió confabularse con Samuel Moreno y otras personas para quedarse con una parte de los dineros de la contratación del Distrito Capital. Hizo un preacuerdo con la fiscalía donde le dan una pena muy bajita y le daban la calidad de interviniente. Interviniente, ustedes recordarán, es aquel que participa como coautor en el delito, pero no tiene la calidad específica que establece el código o que establece el delito o el tipo penal. Entonces, el fiscal consideró que él no tenía la calidad porque no era el ejecutor del gasto. Pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró que él, al ser concejal, al ser el que aprueba el presupuesto y el que da las posibilidades de contratación al alcalde distrital, definitivamente como servidor público participaba directamente dentro del camino contractual. Improbó el preacuerdo diciéndole, él no es interviniente, la pena de interviniente se reduce en la cuarta parte, usted es coautor. Y fueron en tutela y la corte, en la sentencia que les acabo de mencionar, le dije al Tribunal de Bogotá, no centro meta, el fiscal es el fiscal, usted es el juez, no es el fiscal, deje que el fiscal haga lo que quiera. El siguiente ejemplo es la sentencia de tutela 70.092 de 2014. A mi juicio, el caso más aberrante que podemos tener en la jurisprudencia reciente del sistema procesal penal. Una chica, una niña menor de edad, va caminando por la calle, un señor la aborda, la somete, le toca sus senos, le toca sus glúteos, el señor es judicializado por el delito de acto sexual violento, lo recordarán, está en el artículo 206 del Código Penal, era una menor de edad, el Código de Infancia y Adolescencia prohíbe descuentos, ¿se acuerdan? Descuentos a menores, pero el fiscal, no sabemos cómo, hizo un preacuerdo donde le degradó la pena, que si la memoria no me falla es de nueve años mínimo, le degradó el delito mejor de acto sexual violento al delito de acoso sexual. El delito de acoso sexual tiene la magnífica pena de 16 meses de prisión, por supuesto, una pena casi simbólica, y se da cuando un superior abusa de su posición dominante frente a un inferior, generalmente sea en escenarios laborales. Es muy diferente que un jefe someta a su subalterna o a su subalterno, lo toque o la toque o la invite a que un hombre mayor de edad tome a una niña, a una menor de edad, la someta, la toque con violencia para satisfacer su deseo sexual y lo denominemos acoso sexual, pero, o sorpresa. El tribunal de Pasto, esta no es sorpresa, improbó el preacuerdo porque era contraevidente, además estaba prohibido en el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia. La fiscalía fue en tutela pidiéndole a la corte, diciendo a la corte, mira, el tribunal de Pasto se entrometió en mi teoría del caso, se entrometió en mi caso, el tribunal de Pasto no es el fiscal, yo soy el fiscal. Entonces, la corte, siendo coherente con su línea, en la sentencia que les mencioné, 72-092 del año 2014, tuteló, dejó sin efecto el ejercicio del tribunal de Pasto y dijo, la fiscalía puede hacer ese preacuerdo. Y a partir de ese momento, quienes ejercían emocional derecho penal, yo en ese momento era juez, penal del circuito, era profesor, entré en una encrucijada bastante complicada. Porque si la corte estaba permitiendo que los fiscales hicieran lo que quisieran con la adecuación jurídica, entonces, ¿dónde quedaba el derecho de las víctimas? ¿Dónde quedaba el derecho de las personas a que haya verdad? Porque una cosa es justicia en la medida que haya una decisión que sancione, pero no verdad cuando se están transversando los hechos. fue bastante difícil acoplarme a ese escenario, a un escenario en el cual se estaba favoreciendo el formalismo y la idea, y lo digo con el mayor de los respetos por la institución a la que quiero y a la que pertenecí la Fiscalía General de la Nación, fui siete años fiscal. Pero me dolía mucho porque entonces estábamos dando un cheque en blanco para que los fiscales, muchos de ellos presionados por las ideas eficientistas y de estadística, sacaran los casos a comodidad y lugar para no llevarlos a juicio. Porque los juicios son complicados, hay que llevar testigos, hay que hacer interrogatorios y contrainterrogatorios, alegatos de conclusión, superar muchos problemas porque los testigos se mueren del miedo, los amenazan, no van, etc. Entonces comenzaron a hacer preacuerdos regalando la justicia, regalando la justicia. Tan cuestionada la justicia y la vamos a cuestionar más. Eso fue lo que se comenzó a presentar con ese tipo de situaciones hasta que en el año 2014 la Corte Suprema de Justicia ya no en sede de tutela sino en sede de casación recibió el caso de un señor que se separó de una dama y a los meses vio a la dama, o sea, a su expareja con otro señor y se fue y le disparó o lo lesionó, no sé el tipo de instrumento que utilizó. Lo cierto es que asesina en un vehículo estaba el señor llevando a la dama su nueva pareja, asesina al señor y lesiona a la señora y oh sorpresa, se hace un preacuerdo. ¿Adivinen qué le dieron al señor? ¿Qué le reconocieron? Reconocieron el estado de ira e intenso. Esa sentencia de casación que si la memoria no me falla inicialmente estuvo en el despacho de la magistrada María del Rosario González de Lemus tuvo una fuerte discusión en la corte porque el tribunal de Bucaramanga improbó el preacuerdo y entonces la fiscalía tuvo que llevar el caso a juicio y el caso fue después en casación y entonces la corte en el trámite de la casación el señor venía condenado a una pena altísima y se percata que hubo un preacuerdo y la corte de oficio dice la fiscalía había hecho un preacuerdo que fue improbado ilegítimamente por el tribunal de Bucaramanga el tribunal de Bucaramanga se intrometió en la teoría del caso de la fiscalía la fiscalía podía hacer eso y en sala mayoritaria caza la sentencia para aprobar el preacuerdo y la pena quedó en cinco años y medio quizá o en seis años ese tipo de situaciones generó un debate fuerte en la corte un salvamento de voto bien interesante de la magistrada González la corte lo único que hizo para tratar de ser coherente con su precedente desde 2013 fue hacer un llamado de atención a la fiscalía interesante todavía lo citamos todavía lo tenemos ahí es la sentencia de casación 42.184 del año 2014 donde la corte dice jueces de conocimiento y yo corte como juez de conocimiento no me voy a entre meter en el preacuerdo y lo voy a aprobar y lo aprobó pero quiero hacer un llamado de atención al fiscal general a la fiscalía porque están haciendo preacuerdos regalando la justicia se dieron cuenta no se dieron cuenta en la corte que estaban regalando la justicia y cuestionándola dieron un cheque en blanco ellos mismos permitieron que la fiscalía comenzara a hacer esos preacuerdos y ahora pues la bola se había crecido entonces el tribunal de casación la corte suprema hace un llamado de atención en un capítulo final diciéndole esa si la memoria no me falla hay algo así como esa manida forma de deshacirse de los casos para hacer estadística gratuita no le viene bien a la a la justicia pero no pasó de ahí un llamado de atención a la fiscalía sin decisiones concretas para quienes gozan de estos debates y quieran ver casos más atroces de los que les he planteado los invito a que lean la sentencia 47.630 del año 2017 donde se hace un resumen de todas estas decisiones y otras tantas donde la corte trata de ser coherente para advertir que no pueden los jueces entrometerse en la teoría del caso de la fiscalía apreciados doctores apreciados estudiantes cuál es la solución cómo quedaron los jueces los jueces quedaron maniatados los jueces tuvieron que ver ante sus ojos cómo a narcotraficantes les estaban dando marginalidades a sicarios les estaban dando iras e intensos dolores o excesos en causales de justificación con penas absolutamente vergonzantes y no podían hacer nada hay un caso que fue muy mencionado en ámbito jurídico inclusive en la revista semana Daniel Coronel le dedicó un capítulo en alguna de sus columnas al tema porque miren lo que esto ha generado miren lo que esto ha generado y por supuesto con mucho respeto lo digo hay fiscales absolutamente comprometidos con sus casos y con las víctimas con los cofiscales que no hacen feria de la justicia no hacen preacuerdos regalando y concediendo todo lo que las personas les demandan porque pues también los defensores hacen su trabajo si los fiscales quieren regalar todo pues entonces un defensor ¿qué hace? le pide mucho y si le dan todo pues hombre maravilloso si le dan hasta libertad a su cliente pues maravilloso es el ejercicio del defensor pero ¿a qué precio? yo le pregunto a los defensores y cuando ustedes son representantes de víctimas o cuando ustedes son las víctimas ¿cómo quedan? porque es que esto no es de llevar un caso y ya esto es de generar una tendencia muy peligrosa pero entonces el caso que quiero llegar es al siguiente en Bogotá un señor tenía una deuda y no pudo pagarla y la organización que le había prestado el dinero le mandó a algunos amigos a que le hicieran una ayuda para el cobro o que le dieran una ayuda para lograr el pago mejor entonces los señores van cogen al señor y lo tienen retenido por 40 días aproximadamente y el señor en ese periodo logra firmar escrituras de varios de sus bienes pues no estamos hablando de deudas pequeñas pero ustedes saben que los intereses y más cuando son diarios son enormes y el señor tiene que vender sus bienes y entregárselos a ellos a los cobradores y el señor muy valiente porque hay que ser muy valiente para acudir a un sistema de justicia con esas fragilidades se presentó a la fiscalía denuncia la fiscalía captura a los agresores a los señores que tuvieron al señor detenido el fiscal del caso muy generoso muy generoso inicialmente los acusa les formula imputación por el delito de ¿qué delito es? ¿qué delito es? secuestro extorsivo extorsivo porque es para buscar un privilegio un beneficio económico les imputa secuestro extorsivo y más adelante en la audiencia de acusación él dice no esto yo creo que esto es secuestro simple no sé dónde quedó la parte de la extorsión y los dineros que se pagaron los bienes que transfirieron etcétera y más adelante en la audiencia preparatoria quizá el fiscal dijo bueno pero como yo soy el dueño de la acusación señor juez tengo para decirle que hice un estudio del caso y yo creo que esto no es un secuestro esto es un constañimiento ilegal el constañimiento ilegal es un delito muy interesante quizá en el 182 del código penal que dice cuando alguien presiona a otro para hacer algo pero es un delito subsidiario en la medida que solamente se presenta cuando no actualiza un delito diferente si actualiza un delito más grave pues se aplica el más grave y el fiscal claro porque la corte le dijo que era el titular de la acción penal que era el dueño de la acción penal que a él no lo podían controlar dijo ah no eso es un constañimiento ilegal señor juez y los señores allá aceptamos inmediatamente aceptaron aceptaron cargos por el delito de constañimiento ilegal que tiene una pena para sorpresa del auditorio de meses casi de días y entonces fueron condenados quizá 16 meses de prisión y con libertad automática y ese caso tan atroz quedó en constañimiento ilegal el caso llegó porque además los defensores creyeron que fue mucha la pena apelaron y fue al tribunal de Bogotá y el tribunal de Bogotá dice ¿qué es esto? ¿a dónde hemos llegado? nosotros jueces estamos avalando prevaricatos de este tamaño estamos permitiendo que un caso de secuestro extorsivo un señor que estuvo 40 días retenido se convierta en algo ridículo como una simple presión para hacer algo pero el tribunal de Bogotá que además es interesante porque fue la misma sala a la que le había tocado el caso del carrusel de la contratación y que ya los habían regañado ¿se acuerdan? dijo tenemos que agachar la cabeza la corte nos tutela entonces ¿para qué vamos a hacer esto? un círculo vicioso no podemos hacer nada y los señores quedaron con la pena en 16 meses y en libertad pero el tribunal de Bogotá decidió compulsarle copias al fiscal para que se fuera investigado por prevaricato después Daniel Cuernael publicó una columna donde dice que fue bastante coincidencial la participación del fiscal entre otros no sé en qué va el caso pero ¿qué quiero mostrar con eso? con ese caso del tribunal de Bogotá y con el caso de Bucaramanga del señor que mató al novio de su ex pareja quiero mostrarles que la misma jurisprudencia ha sido testigo del cheque en blanco que giró y que la misma jurisprudencia ha mandado mensajes para que la fiscalía no abuse para que la fiscalía no se confíe en que por ser titular de la acción penal puede crear tipos penales ese ese es el punto neurálgico y quiero contarles que la corte hoy en día ha venido cambiando sutilmente esa línea tan abierta que generó a tratar de restringir un poco el tema de las negociaciones ¿cómo lo ha hecho? generando algunos llamados de atención ya lo vimos pero también mostrando que si hay límites y no como lo dijo en 2013 que no había límites y que pueden hacer lo que quisieran les comparto una sentencia muy reciente de hace quizá dos meses es una tutela 96.135 del año 2018 donde se presentó el siguiente caso estamos hablando del municipio de Puerto Rico Caquetá la fiscal o el fiscal del caso conoció de un señor que estaba abusando de unas niñas o de una niña sexualmente la sedujo tuvo relaciones sexuales con ellas delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años artículo 208 del código penal y la fiscal hizo un preacuerdo con el señor donde le degradó el cargo adivinen a qué acoso sexual la pena entonces ya no parte de nueve años sino que parte de 16 meses acoso sexual que como vimos no tiene nada de posibilidad de aplicación para esos hechos que acabo de comentar y era muy fácil para la fiscal hacer ese preacuerdo porque como ya vimos hubo un caso en 2014 de Pasto donde hicieron una reducción de acto sexual violento acoso pues uno más uno menos pues lo plantearon el tribunal superior de Mocoa o mejor de Florencia el tribunal superior de Florencia cuando el procurador judicial se entera porque se hizo la audiencia sin el procurador judicial el procurador judicial presenta una tutela y la tutela es fallada favorablemente diciendo pero es que la ley 1098 prohíbe preacuerdos y descuentos de pena no prohíbe preacuerdos sino prohíbe descuentos de pena por preacuerdo que es diferente ¿cómo va a ser ese preacuerdo? pues entonces lo invalida vía tutela y apela a la defensa apela a la fiscalía o impugna mejor y la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que les menciono 96-135 o sorpresa ¿ahí en qué decidió? la Corte confirma la decisión del Tribunal de Florencia increíblemente contra todos los pronósticos ellos apelaron porque sabían o ellos impugnaron porque sabían que tenían otras 20 sentencias donde habían bloqueado cualquier obstáculo o apelar acuerdos pues la Corte en esta ocasión pues no lo dice expresamente pero cambia por supuesto tácitamente su punto de vista confirmando la decisión es decir invalidando el preacuerdo diciendo que no se pueden hacer ese tipo de concesiones entonces la Corte ya ha visto que habría un boquete bastante peligroso y hay un caso muy reciente que ustedes conocen muy bien también del carrusel de la contratación el caso de los famosos hermanitos o primos Nule los primos Nule aceptaron cargos aceptaron cargos en el escándalo del carrusel de la contratación pero no hicieron preacuerdo ¿por qué no hicieron preacuerdo? porque hay una normita en el artículo 349 que dice que cuando hay incremento patrimonial no se puede hacer preacuerdo si no reintegran el dinero entonces ¿qué hicieron ellos? como sabían que no podían devolver los aviones los apartamentos en Dubái todo lo que el dinero con el que se quedaron y además las comisiones que habían pagado los servidores públicos aceptaron cargos esa aceptación de cargos les daba un descuento hasta de la mitad de la pena y esa fue la estrategia de la defensa además porque tenían pues la fiscal le tenía buena información y lograron salir adelante con ese caso bueno el caso no tiene nada de novedoso va a la corte la corte conoce pero la corte en este caso y esto es muy lamentable para la justicia premial y para el sistema procesal penal tratando de limitar ese boquete que se abrió en el tema de preacuerdos dijo que los si bien el caso de los Nule fue un caso de aceptación unilateral de cargos y no un preacuerdo son dos cosas diferentes una cosa cuando usted le imputan cargos usted dice acepto y otra cosa cuando usted se sienta con el fiscal le hace un negocio un contrato y le pacta algún beneficio en ese caso de los Nule la corte dice vamos a cambiar nuestra jurisprudencia y vuelven a la primera tesis que tenían cuando eran ultraconservadores por ahí en el año 2005 del año 2006 para decir que los allanamientos y los preacuerdos son la misma cosa lo cual no es cierto eso no es cierto eso no es cierto la corte lo dijo al principio decía una aceptación unilateral es lo mismo que un preacuerdo bilateral eso no es lo mismo y lo hacen solamente para tratar de mandar un mensaje de que no hagan muchos preacuerdos pero creo que el camino no es el adecuado porque está confundiendo dos figuras procesales totalmente diferentes en esa sentencia en un párrafo en un párrafo y ustedes saben que cuando se va a cambiar la jurisprudencia hay que dar solvencia argumentativa en un párrafo la corte componencia del magistrado Acuña Vizcaya retoma su línea jurisprudencial del año 2005 o 2006 y olvida que desde el año 2008 había cambiado toda su línea de confusión donde decía que allanamiento y preacuerdo eran lo mismo para decir que son dos cosas totalmente diferentes inclusive la corte constitucional les tuvo que hacer un llamado de atención en una sentencia del año 2007 la T091 de 2007 componencia del magistrado Corlo Batriviño para decirles por favor preacuerdo y allanamiento son diferentes porque como los unían o los consideraban sinónimos le aplicaban la prohibición del 349 es decir de no tener beneficios si hay incremento patrimonial para a partir de la T091 del 2007 y después la Corte Suprema de Justicia lo acoge esa tesis las personas que aceptaran cargos pues no tenían la posibilidad o la prohibición del 349 que se aplicaba para los preacuerdos pero entonces en esta sentencia de los nules que es la 39 831 del año 2017 la Corte comenzó a retomar una jurisprudencia antigua creo que el camino no es el adecuado creo que el camino no es ese conclusiones ¿qué puedo decirles? dirán ustedes pero este señor vino aquí a criticar toda la figura de los preacuerdos y a decir que la fiscalía se ha excedido no quiero exagerar hay buenos preacuerdos hay muy buenas decisiones de hecho los preacuerdos son importantes son necesarios porque el sistema judicial no es capaz haciendo juicio en todo necesita justicia negocial necesita justicia premial necesita hacer concesiones pero por favor no todas las concesiones ¿qué planteamos? que los preacuerdos sean haciendo concesiones plausibles como lo dijo la Corte Constitucional en la C-1260-2005 que no se creen tipos penales que no se creen ir a senten esos dolores que no se creen marginalidades a capos que no se den de beneficios de esa naturaleza si hay un inicio por lo menos si la evidencia medio muestra eso a título de ficción y que permita un descuento en la pena pero que no se creen pero hoy en día usted va donde cualquier fiscal y hay fiscales que dicen bueno ¿usted qué quiere? quiere que le dé complicidad quiere que le dé marginalidad quiere que le dé intención de lo que le gusta y así no puede ser la justicia ¿qué tal si nosotros fuéramos los parientes de la niña Zamboní y hacen un preacuerdo de esa naturaleza? a pesar de las prohibiciones legales de los preacuerdos y los hacen y los hay entonces ¿cuál es nuestra propuesta? que los preacuerdos sean plausibles segundo que los fiscales conozcan y apliquen la teoría del delito apliquen la dogmática penal hagan concesiones cuando mínimamente exista alguna posibilidad por supuesto digo posibilidad porque no si exigiéramos que estuviera plenamente demostrado pues no sería un beneficio en virtud de los acuerdos sino un derecho en virtud de la ley pero se haga alguna concesión razonable desde el punto de vista de la dogmática miren los preacuerdos son necesarios en el sistema americano por allá en los años 60 se prohibieron las negociaciones en los Estados Unidos se llama play bar game y el play bar game fue proscrito por un tiempo porque se consideraba que era absurdo que la fiscalía tuviera que negociar con bandidos pero en los años 70 tuvieron que replantear esa idea porque se dieron cuenta que el sistema judicial colapsaba no podían y hay un caso muy interesante que es el Missouri vs. Fry de la Suprema Corte de los Estados Unidos donde la Suprema Corte dice no los preacuerdos el play bar game es la justicia misma nuestra justicia funciona a partir de la negociación por eso los fiscales americanos tienen esa potestad inmensa de hacer preacuerdos y los casos que dan a juicio son el 1% y aquí es al contrario incluso en el Derecho Penal Internacional podríamos encontrar casos en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda donde inicialmente el Tribunal fue escéptico dijo es que los crímenes ustedes recordarán que mataron a miles de personas en Ruanda por disputas entre tribus el genocidio fue macabro y entonces el Tribunal cuando empezó por allá en el año 94 advertía no podemos hacer permitir negociaciones en ese tribunal este tribunal conoce crímenes atroces no podemos permitir que eso se presente y el Tribunal colapsó y el Tribunal llegó al punto en el que no podía avanzar porque imagínense tenían que hacer juicios donde tenían 2.000 3.000 5.000 víctimas donde tenemos a los testigos cuántos meses y años necesitamos para un solo caso y el Tribunal tuvo que cambiar de opinión hay un caso llamativo el de Vincent Utaganira que un servidor público que participó de la masacre de miles de sus compatriotas y el Tribunal que negó preacuerdos inicialmente hace un preacuerdo con este señor y le da la calidad de cómplice y le da una pena de 6 años por haber participado en el exterminio de miles de personas o sea en el derecho internacional también ha habido decisiones polémicas pero en el derecho internacional se han necesitado porque los tribunales han colapsado y en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia hay un caso llamativo en materia de preacuerdos que es el caso Plapsic la señora Plapsic era presidenta de una de las repúblicas de Bosnia y la señora cruel despiada participó igualmente en genocidios y la señora finalmente resulta negociando en el tribunal y el tribunal autoriza que tenga una pena algo así como de 11 años y con una posibilidad de detención domicilera más adelante ¿qué quiero mostrar con esto? que los preacuerdos se necesitan que la justicia negocial es una realidad y es la forma de sostener los sistemas judiciales pero que hay peligros que los fiscales no pueden acogerse a la cláusula de que son titulares absolutos de la acción penal porque también pueden ser perseguidos hay un caso de hace quizá unos tres años donde a un fiscal de Valledupar se le condena por el delito de prevaricato porque hizo una negociación con un servidor público de un municipio que se llama La Paz Cesar dándole una cantidad de beneficios en virtud del preacuerdo y el tribunal de Valledupar compulsa copias es investigado juzgado y condenado y la corte confirma la condena porque se excedió en la negociación entonces este es otro caso que se une al caso del secuestro extorsivo de Bogotá donde los fiscales han sido cuestionados y donde los fiscales han sido investigados y quizá condenados en ese orden de ideas apreciados doctores ¿cuál es el límite? el límite es el autocontrol creemos que el límite está en directrices específicas de la fiscalía que adviertan del fiscal general que advierten y no existen solamente existe una directiva del año 2006 donde el fiscal general general dio unas pautas pero eso nunca se replicó y nunca se aplicó como debería ser es una muy buena directiva la firma del fiscal general Mario Guarán Arana de aquella época pero no ha vuelto a existir no han vuelto a existir directivas y si existiera una directiva que le diera un parámetro a los fiscales para actuar para saber hasta dónde pueden llegar en las negociaciones pues tendríamos una fiscalía primero coherente a nivel nacional y segundo una fiscalía más justa más acorde con los hechos y más respetuosa de la sentencia C-1260 del año 2005 apreciados estudiantes la justicia tiene que llegar a las personas hay maneras de llegar a la justicia hay dos caminos uno corto y uno largo el largo es delicado tortuoso difícil hay que ir a declarar el corto permite hacer negociaciones y que las personas no tengan que ir a declarar las personas ganan porque no tienen que exponerse pero las personas no pueden tampoco ceder o verse vulneradas o ultrajadas en su mismo honor porque eso lo que abre una mala sentencia una mala decisión lo que abre la puerta es a la justicia privada abre la puerta a la venganza y eso es lo que no podemos permitir entonces compartimos en cuanto que los jueces no pueden controlar a la fiscalía porque la fiscalía es titular de la acción penal pero advertimos que los fiscales deben autocontrolarse hacer preacuerdos plausibles es decir con figuras que sean remotamente posibles pero que no se las inventen como dice el tribunal de Medellín en alguna decisión que no las saquen como el sombrero del mago a ver que encontramos hoy que le lanzamos porque eso lo que genera es desprestigio créanme que en la justicia hay personas muy buenas hay personas muy valientes créanme que ser juez ser fiscal ser procurador ser abogado penalista no es sencillo y más en un país tan injusto y vengativo como este quienes realizan esa labor tan noble perdónenme estoy allí incluido pero tengo que hablar en nombre de todos renunciamos a muchas cosas renunciamos a veces a la tranquilidad renunciamos a veces a nuestras familias renunciamos a muchos escenarios hay mucho compromiso pero también debe haber un margen de proporcionalidad debe haber un margen o un límite que no permita cuestionamientos de la justicia y esa ha sido nuestra invitación me encantó saludarlos esta tarde muchas gracias y muy amables por la invitación gracias Gracias.